Alianza Popular Latinoamericana APLA Lista 73, Pueblo Cambio y Desarrollo Lista 65, Izquierdista Macareño Lista 102, Movimiento Frente Amplio de Cambio y Equidad Lista 151 de la Parroquia Santa Teresita, son las cuatro organizaciones políticas de la provincia que han sido notificadas por el Consejo Nacional Electoral por no cumplir con el 3% de los votos válidos en los dos últimos procesos electorales para mantenerse vigente. 2014 y 2019, que en estas dos elecciones no he alcanzado el porcentaje de las candidaturas correspondientes conforme al artículo 327 del Código de la Democracia, pero principalmente el numeral 4, que es la causal por la que han sido notificados. Estas organizaciones políticas tienen plazo hasta las 17 horas 30 del viernes 8 de noviembre de 2019 para presentar los recursos respectivos en la Delegación Provincial Electoral de Loja. Caso contrario, se eliminan del registro de organizaciones políticas. Y aclararles que al no estar en época electoral, los días que se les da para interponer el recurso o los recursos que consideren pertinentes es de tres días y se atenderá en horario de la oficina. En este caso, la delegación atiende de 8 y media de la mañana a las 17 horas 30. A nivel nacional son 19 provinciales, 24 cantonales y 4 parroquiales. Entre ellas está el partido adelante ecuatoriano adelante del ex candidato presidencial Álvaro Novoa. Con cámaras de José Luis Calderón, para Sur Noticias, Paulina Pucha.